La seguridad registró el preciso momento en el que un taxi impacta contra una motocicleta. En las imágenes se aprecia el automóvil que se encontraba transitando con total normalidad cuando de pronto se le cruza el motorizado a gran velocidad. El motociclista intenta frenar, sin embargo termina siendo impactado y termina cayendo a la pista. Por suerte, al cabo de unos minutos logra ponerse de pie. Al lugar han llegado efectivos policiales quienes trasladaron a ambos conductores a la comisaría. Nos vamos a ver.